Amigos, amigas, ¿Cómo están? Espero estén teniendo un buen día. Ha surgido mucha información tras todo lo que está pasando con Emilio Lozoya. Estos señores, los de la BOA, los de la oposición, hoy sacaron un cuento donde están diciendo que Emilio Lozoya, pues realmente no era Emilio Lozoya, recordemos que por la madrugada llega a México, se encontraba en el hangar de la Fiscalía General, estuvieron esperando muchos reporteros, la salida de este señor, cuando sale, interceptan la camioneta y alcanzan a fotografar y empiezan a hacer comparaciones diciendo, no es él, Emilio Lozoya. Hay algo de fondo de todo esto que es importante que hablemos. ¿Por qué a ellos les surge que sí sea Emilio Lozoya y que vaya a la cárcel? ¿Por qué? Vamos a ver toda esta información porque a ellos no les conviene que Emilio Lozoya esté en un hospital, no les no les conviene tampoco que Emilio Lozoya esté fuera de prisión, por raro que se escuche. Y ahorita le voy a explicar por qué, porque todo esto ha generado mucha polémica, amigos, les agradezco mucho que le dé manita arriba a este video porque esto ayuda a que le lleguemos a más personas y también les agradezco que se suscriban a este canal veinticuatro noticias Juca en donde estamos publicando información todos los días. Esto es lo que se veía el día de ayer cuando sale esta camioneta, algunos periodistas se paran frente a ella, la interceptan, así como la estamos viendo, y empiezan a querer fotografiar. Emilio Lozoya venía hasta la parte de atrás. Esto es lo que se empezó a reportar, ¿no? Bueno, después empezaron a surgir muchos, muchas críticas diciendo no es Emilio Lozoya, críticas como por ejemplo de Pedro Ferri, decía así presentan a Emilio Lozoya, este no es Emilio Lozoya, podemos ver, son las, dice ver, son las orejas, no corresponden. Así como lo poco que se deja ver la nariz, chequen el puente nasal. López Obrador miente, dice Pedro Ferri, dice, y las pecas de la nariz, muy bronceada para haber estado en prisión en España. Y pone esta imagen, donde está diciendo no es Emilio Lozoya, después empezó a circular información justamente de este tema, donde se cuestionó en la conferencia matutina sobre esto, y se contesta. Vamos a escuchar un poquito esto, y después vamos a hablar lo importante, por qué a estos señores les surge que Lozoya esté en la cárcel, y no se convierte en un testigo protegido. Ya les adelanté algo. Vamos a escuchar esto. Entonces, si nos pueden aclarar esa parte. A ver. Por favor. A ver, por favor. ¿Usted es el que tiene que ver con los reclusorios? Sí. Bueno, este es el de la Ciudad de México, el reclusorio norte. Efectivamente, fue ingresado en este penal, pero fue trasladado inmediatamente después a un hospital privado por algunos síntomas y algunas molestias que presentó. Estoy tratando en este momento, mientras hablo con ustedes, de localizar el reporte. Perdón, ¿ya lo tienes ahí? Ah, ok. Sí. Bueno, ya aquí está el informe de la Fiscalía. Llegó a la Ciudad de México a las cero cero cuarenta y seis horas, aplicándosele de inmediato los protocolos correspondientes a cargo del Ministerio Público Federal, se le leyeron sus derechos, el perito médico de la Fiscalía realizó la revisión correspondiente. Bueno, se realiza la revisión correspondiente, dice Alfonso Durazo, y después aparece esto, Lozoya duerme en hospital, no fue enviado al reclusorio norte. Esto es lo que empezó a circular, empezaron a publicar nuestros amigos de Sin Línea también cosas como estas, medios salieron a decir que Lozoya no iba en el vehículo, ni AMLO ni la Fiscalía se prestan a circo. Dice, ¿qué tal si dejamos que sean ellos los que nos expliquen? Dejemos a los riscos y demás comentocracia que digan lo que quieran, este es Lozoya y publican la foto. Bueno, ¿qué pasa después de esto? Empiezan a decir, que incluso empiezan a hablar como hasta cierto punto a confirmar que Lozoya tiene problemas de salud, por anemia, dice, y debilidad general, internan a Lozoya en hospital privado, argumentando que ese sería el motivo por el cual durmió en un hospital. Después encontramos información como esta. España no tiene datos sobre mal estado de salud de Emilio Lozoya, así fue su llegada a México. ¿Qué es lo que decía España? No, 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 no. Cuando estaba con nosotros estaba bien de salud, no estaba enfermo. Llega acá a México y curiosamente se enferma de anemia y estos señores empiezan a actuar desesperados diciendo, no es, ¿dónde está? Lo queremos en la cárcel. ¿Por qué está pasando esto? Ahí les va. Si Emilio Lozoya funge como testigo protegido, estaría embarrando a muchos, muchos altos funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y por eso les preocupa tanto. Si Emilio Lozoya se convierte en un testigo protegido, ojo con esto, quizá y sería natural que hasta no quede entambado, pero si empine a un Videgaray, a un José Antonio Mid, a un Peña Nieto, a una Vanessa Rubio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto apudo puede estar pasando. Si Emilio Lozoya negoció esto y se convierte en un testigo protegido, quienes están preocupados son los de la BOA, quienes están preocupados son los de la derecha. Altos funcionarios, hay que decirlo, altos funcionarios de el sexenio de Enrique Peña Nieto. Chéquense esto y quiero que lean esta parte. Emilio Lozoya arribó a territorio mexicano, quedó detenido, ahora cumplirle a Hertz al soltar la sopa. ¿Qué están queriendo decir? Que pudo haber existido un trato con Hertz Manero, que Lozoya se convierta un testigo protegido, y empiece a soltar toda la sopa. Así. Yo no sé, finalmente, los de la fiscalía son los que están andando todos los informes, pero ¿qué pasaría si esto ocurre? ¿Cómo lo recibirían los mexicanos? Les hago esa pregunta porque quiero que me comenten cómo lo recibirían los mexicanos, cómo lo recibirían ustedes. Que de repente salga información y digan, ¿saben qué? Emilio Lozoya será un testigo protegido, dará todas las pruebas, videos, evidencias, para poder llevar a la cárcel, para poder citar altos funcionales del gobierno de Peña Nieto, entre ellos Videgaray, entre ellos quizá Osorio Chong, entre ellos Vanessa Rubio, priistas, entre ellos José Antonio Mid, o ¿por qué no? Entre ellos Enrique Peña Nieto. Eso es lo que está pasando, por eso les estoy comentando esto. A ellos les surge, les surge que Emilio Lozoya no se convierta en un testigo protegido y que esté en la cárcel, porque si Emilio Lozoya está fuera de la cárcel, son señales, podrían, ojo con eso, podrían ser señales que podría ser un testigo protegido y va a hablar, va a soltar la sopa. Esto es lo que está pasando, incluso se vio el discurso en la conferencia matutina cuando el presidente daba los informes de previsión, no presidente, pero no durmió en en el reclusorio, sino todo lo contrario, ¿no? Chéquense esto, y esto podría estar confirmando lo que les estoy diciendo. Escuchemos. Creo que ese es el compromiso que hizo la fiscalía, y a partir de lo que dé a conocer, Emilio Lozoya, se va a saber quiénes están implicados y hasta dónde llega. eso lo va a resolver la fiscalía. ¿Qué dice el presidente? Va a decir quienes todos estuvieron implicados en casi, casi llevar a la quiebra Pemex, hacer compras innecesarias, altos costos, desfalcos, robos, desvíos, quienes están involucrados. Dijo el presidente, eso le va a corresponder a la fiscalía resolverlo. Y aquí, este texto, también da señales a que va por ese camino. Emilio Lozoya arribó a territorio mexicano. Quedó detenido. Ahora, cumplirle a Hertz, Manero. ¿Qué le tiene que cumplir? A soltar la sopa. Chéquense, a soltar la sopa. Ese podría ser el acuerdo. Amigos, amigas, yo no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Quiero que me dejen sus comentarios, ¿qué opinan de esto? ¿Cómo ven esto? ¿Qué está pasando sobre Emilio Lozoya? ¿Estarán desesperados los de la abuela, los de la oposición porque Emilio Lozoya suelte todo? Seguramente sí. Que tengan un buen día, mis estimados, los dejo con esta información. Gracias por darle me gusta, manita arriba. Hay que compartirlo, que se difunda y hay que leer qué opinan todos los mexicanos. Vayan, vean la información, regresen después de un rato, abran el video y vean los comentarios, ¿qué opinan la gente? ¿Qué opinan ustedes? Que tengan buen día, nos vemos en un ratito, en una próxima nota. Bye.